El proyecto se llamaba Frase, Objeto, Habla, Dice y venía de un afán narrativo por crear conexiones entre los objetos. Yo creo que lo que subyace y sigue detrás de mi trabajo es esta necesidad por unir, por unir cosas, por crear líneas que encadenen, que me permitan construir entre los espacios y seguir creando relaciones entre diferentes objetos, entre un objeto y su color. Ha sido creo que el año más importante en mi trabajo, el año en el que he conseguido dar un paso más grande. Se trabaja muy bien con la fundación, queda sobreentendido y creo que tienes un margen de confianza muy grande y uno responde muy bien. Bueno, y es que he tenido, claro, la oportunidad de tener tiempo para trabajar solo en esto.